gente miren qué espectacular esto es una hacienda en el pueblo de aguas buenas es una hacienda antigua que están renovando y les voy a enseñar uno de los cuartos que ya tienen habilitados que nos vamos a estar quedando se llama dreamer el cuarto lo pueden rentar por el bnb pero miren qué belleza en un cuarto antiguo y ellos trataron de preservar todo como como estaba como tal obviamente lo pintaron hicieron algunas mejoras pero todo es de la época de antes antiguo en madera miren acá el silloncito tiene un abanico de techo aquí miren el diseño de las columnas la cama está acá miren aquí y aquí miren qué curioso está el televisor mirenlo ahí si usted abre estas puertas de aquí de madera y está el televisor ahí tiene obviamente dos abanicos de techo en el cuarto pero también tiene aire acondicionado mirenlo ahí así que no le va a dar calor tiene acá también para guardar tiene aquí neverita pero miren qué grande y espacioso este cuarto y la vista en que salgo un momento y se las voy a enseñar la vista espectacular miren acá está el baño el baño y me encantó miren esto tienen un lavabón aquí y tienen otro para acá así que no se tienen que estar peleando por la boca primero quien se va a peinar ambos tienen espejos o estamos queridos aquí no hay pelea por el lavamanos así que tienen la ducha ya en odoro acá sobre este cuarto está equipado en papel de baño ahí y toalla miren ese toque antiguo esto aquí también pero miren la vista desde aquí del cuarto el toque de la cama las velas aquella lámpara antiguas velas en las paredes las columnas a mí me encantaron el toque que le da al cuarto miren la vista hacia allá y una vez que salgamos aquí ahora del cuarto van a ver la vista miren eso ahí y aquí mismo tienen vista o sea usted se sienta aquí y por la ventana en esa área de allá está el área de desayunar y hay una piscina también gente las voy a mostrar un poquito mirenlo aquí como les dije hacienda montaña soñadora en el pueblo de aguas buenas esto es una hacienda que están rehabilitando poco a poco ya tienen si no me equivoco seis cuartos habilitados por airbnb también tienen una página de ellos también que pueden rentar los cuartos y aquí una vez usted llega no tiene que salir o sea que usted se queda puede desayunar aquí puede comer aquí les voy a estar enseñando el área de de la piscina ahora miren aquí este es el área común para desayunar y ahí hay como buffet por las mañanas y miren el área de la piscina miren hay gente ahí pero miren el área de la piscina y los cuartos de nosotros están acá así que este es el cuarto mirenlo ahí miren que belleza gente como les dije está en el pueblo de aguas buenas le voy a estar dejando la dirección así que ustedes mismos pueden entrar a la página tanto de instagram facebook y el website de ellos para que vean más fotos y vídeos del lugar